Estamos con un dispositivo especial que está compuesto por seis agentes, en el cual dos de ellos son guías caminos. Estamos yendo hacia zonas de botellones, donde se concentra gente con botellones. Comienza el trabajo sobre el terreno. Pues sí, nos están ya entrando comunicados de botellones en bastantes sitios. Este concretamente es en el parking de la calle Salamanca. Llegamos aquí a la zona y lo cogemos. No dicen la verdad. Los agentes encuentran una mochila y litronas. Vamos a proceder a intervenirle en las bebidas alcohólicas, ¿de acuerdo? La noche avanza y los jóvenes no muestran tanta presencia en las calles como en días anteriores. Los mayores, sí. Este grupo de personas pues están muy bien. Y aquí está bebiendo, ¿no? Están bebiendo alcohol. No, no, no. El alcohol, no. ¿Qué es Red Bull? No. Sí, sí, claro. Busca, pero han escondido muy bien las bebidas. Minutos después las encuentra un compañero. De la tranquilidad al enfrentamiento. Y creo que me puedo tomar una copa sin hacer daño a nadie. Tengo 42 años y cuatro hijos. Y soy súper responsable. Y tengo todo, 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 trabajo como un c... tal. Una cosa son los niñatos que hacen botellones y que no controlan. Y otra cosa, nosotros que estamos con nuestra mascarilla, tomándonos una copa tranquilamente y separados dos metros. Resultado, tres propuestas para sanción. 600 euros cada una. No pensamos que fuera algo realmente malo. Pero estabais aquí bebiendo que no se puede. Exactamente. Sabemos que no se puede, pero somos personas que convivimos en la misma casa, en el mismo piso. Estábamos tomando una cervecita porque necesitamos libertad. No podemos estar en casa. A la discoteca, a las 12, a la 1, a la sierra. Necesitamos libertad. No podemos estar en casa. Es una situación en la del coronavirus ahora. Se pueden contagiar ustedes y contagiar a otras personas. Hermano, mira, si tú miras las noticias, tú eres periodista, que yo sé que tú eres periodista. Si tú miras Alcobendas, es la zona que más infectados hay. ¿Y no le da miedo? Que a nosotros no los pega el coronavirus porque... A usted no se le pega. No los pega. ¿Sabes por qué no los pega? ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos, alcohol, no los hace, no los pega. Porque el alcohol desinfecta. El alcohol desinfecta. Claro. Como te lo dejas en la mano, te lo dejas por dentro y no infecta. Termina la noche en Alcobendas con 19 propuestas de denuncia, 16 de alcohol y 3 por no llevar la mascarilla. Esto en una noche relativamente tranquila.